Hola chicas y chicos de Tercero de Secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprendo en Casa. Recuerden que pueden invitar a algún familiar que viva con ustedes para ver el programa. Les cuento que hoy nos conectaremos con estudiantes de Tercero de Secundaria. Y conversaremos con ellos. Le damos la bienvenida a Edelcy de Trujillo, Gianmarco de Huancayo, Luisa de Piura y Matías de Lima. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí. El día de hoy tendremos un programa muy importante. Y por ello es que consideramos valioso iniciar con las voces adolescentes de diferentes partes del país. ¿Les parece si iniciamos con algunas preguntas? Empecemos. ¿Cuáles creen que son los efectos de la quema de basura? Mira, yo creo que los efectos son dañinos. Porque al quemarlas se genera mucha contaminación y sale mucho humo. Y no creo que eso sea bueno para la salud de las personas. El humo contamina el aire y afecta a todo el planeta. Y es porque ese humo lleva restos de la basura y lo dispersa en muchos lugares. En el agua, en las plantas y en la tierra. Yo también pienso lo mismo. Leí que cuando quemas la basura, se generan algunos químicos que dañan la salud de las personas. Sobre todo al momento de respirar. Claro, ese humo es peligroso y por mucho tiempo se queda en el aire. Además, contiene gases que causan el cambio climático. Entonces, afecta a las personas el ambiente. Interesante todo lo que nos dicen. Ahora, en el programa anterior de comunicación, Manuel se comunicó con nosotros. ¿Lo recuerdan? ¿Qué opinan sobre la situación de conflicto que se ha producido entre los vecinos de Manuel? Bueno, creo que es un tema complicado. Tiene razón el vecino que dice que quiere cuidar a su familia. Pero creo que se debe resolver pensando en todos. Es decir, en la comunidad. Y ahora que ya hay un conflicto, deben conversar y ponerse de acuerdo. Así es. Creo que aquí es clave la idea que se trabajó en el programa anterior. En el sentido de comunidad, ¿qué es preocuparse por todos? Porque sientes que perteneces a un grupo y lo que sientan los otros, lo sientes como propio. Yo pienso que el punto que presenta el grupo de vecinos que quema la basura es importante. Ellos quieren cuidar a sus familias, pero no están viendo que perjudican a una familia más grande, que es la misma comunidad. A mí no me parece que queme la basura para contradecir o perjudicar a los otros vecinos. Me parece que hay que orientarlos. Y creo que es nuestro reto con el texto argumentativo que haremos. Qué interesantes ideas las que nos comparten sobre el conflicto entre los vecinos. ¿Qué creen que podrían hacer para resolver el conflicto que se ha presentado? Creo que debemos empezar desde el origen del problema. Y me parece que es el desconocimiento sobre cómo separar los residuos o desechos de lo que consumimos. Yo también pienso lo mismo. Creo que los vecinos de Manuel desconocen que hay algunos residuos que pueden ser reutilizados. Y no todo debe ser basura. Hay varias cosas que se pueden reutilizar o incluso vender. Creo que lo que pasa es que todo lo mezclamos en un solo tacho. Hay muchas cosas que no necesitan ser consideradas como basura, como por ejemplo las botellas de plástico. Creo que hay que darles razones claras del por qué no deben quemar basura y proponer alternativas. La información es clave y creo que no la conocen. Muy buenas todas las ideas que nos han compartido. Muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. ¡Chao, chicas y chicos! ¡Vaya que ha sido genial escuchar a las y los adolescentes de tercer grado! Nos han dado muy buenos aportes. ¡Hola, Jonathan! ¿Cómo estás? ¡Hola, profesora Bexy! Le cuento que estuve conversando con chicas y chicos de tercero y secundaria. Estuvo muy interesante. Me han dado varias ideas. ¡Sí, lo vi! ¡Qué bueno que hayas conversado con ellas y ellos y que compartan sus ideas con todos nosotros! Entonces, con todos esos aportes y con mucho ánimo, vamos a continuar. ¿Qué te parece si vemos la ruta? De acuerdo, profesora. En el programa anterior, reflexionamos sobre el sentido de comunidad y nos propusimos escribir un texto argumentativo. Precisamente presentamos el reto que tenemos para esta experiencia de aprendizaje. Recuerden que son dos productos. Uno es un texto argumentativo para contribuir a solucionar el conflicto que se ha suscitado entre los vecinos de Manuel. Y el otro es un fancine, donde colocaremos todos los productos de las áreas de Aprendo en Casa, incluido nuestro texto argumentativo. Y ya iniciamos la elaboración del fancine. Hoy leeremos y reflexionaremos sobre los efectos de la quema de basura y asumiremos una postura frente a la situación presentada. La siguiente semana, planificaremos y escribiremos la versión preliminar del texto argumentativo para contribuir a la solución del conflicto. Luego, escribiremos la versión final y lo publicaremos en nuestro fancine. ¿Cómo te fue en el reto? Presentar la versión preliminar de nuestro fancine a nuestra familia y amistades y preguntarles, ¿qué sugerencias me pueden dar para mejorar mi fancine? ¿A quién le presentaste el tuyo? Mis familiares estaban ocupados, así que tomé alguna foto de mi fancine y se las envíe a mi amigo José. Me dijo que le gustó la estructura, tipo revista, y que las imágenes de mi portada y contraportada lo dejaban pensando en ideas sobre cómo solucionar conflictos a través del diálogo. ¡Eso es bueno! Otra cosa que le pareció buena fue el título y la frase que escribí en la sección para el área de comunicación. Mi opinión es importante. Y también la frase, mírala desde una perspectiva diferente. También la forma como la escribí. ¡Qué buenos comentarios! ¿Te dijo en qué podías mejorar? Me dijo que escriba más frases en la sección para comunicación. Y me sugirió que personalice los colores de los fondos de las otras secciones. ¡Ah! Y que ponga títulos creativos en las páginas de las otras áreas, como lo hice para esta. Eso de colocar frases en la sección del área de comunicación implica que conozcamos más sobre el tema. Justo escribí eso en la planificación de mi fancine. Conocer más sobre la quema de basura y sus efectos. ¡Qué bueno que tengas claro qué es lo que necesitas! Conocer más sobre el tema te ayudará en dos aspectos. Para seguir enriqueciendo tu fancine y para asumir una posición argumentada sobre el conflicto. ¡Claro que sí! Dicho sea de paso, la lectura sobre el sentido de comunidad también es una fuente para trabajar los productos de las otras áreas, ¿no? En la base de la resolución de conflictos están el sentido de pertenencia y los vínculos que establecemos con nuestra comunidad. Buena observación. Veo que vas profundizando tu comprensión sobre el tema. ¿Te has preguntado por qué se genera el problema de la acumulación de basura? Creo que es porque todos los días vamos generando muchos residuos que se van acumulando y no hay dónde dejarlos, ¿no? Exacto. Se acumulan los restos de comida, los plásticos, cartones, pilas, entre otros. Eh, ¿los cartones y las pilas también son residuos? ¿Qué te parece si para responder a esa pregunta leemos el primer texto? ¿Sabes qué son los residuos sólidos? A ver, vamos a aproximarnos a la lectura a través del título. La verdad no, pero tengo algunas ideas. Me parece que debe estar relacionado con algo que tiramos porque ya no nos es útil, ¿no? Es a lo que llamamos basura. Veamos de qué se trata. Esta es la definición sobre residuos sólidos que se encuentra en las normas que rigen para Perú. Veamos el texto completo. Y ahora vamos a leer párrafo por párrafo. Así es. ¿Te parece si lees el primer párrafo? Con todo gusto. Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprende o tiene la intención u obligación de desprenderse para ser manejado priorizando la valorización de éste. Y, en último caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. Bien, ¿qué son los residuos sólidos? Todos los productos o sustancias que ya no necesitamos y desechamos. Veo que mi idea inicial se relaciona con la definición que leí. Bien, ¿y todos los residuos los debemos desechar? No, también podríamos darle alguna utilidad reciclando algunos productos. ¡Exacto! Como dice el texto, podemos priorizar la valoración de los residuos. Es decir, podemos darles un valor y aprovecharlos. No todo es para desechar. Me pregunto si los vecinos de Manuel aprovecharán algunos residuos o lo quemarán todo. Es una buena pregunta. Yo tengo otra. ¿Tendrá el mismo efecto quemar un papel que un envase de algún compuesto químico? ¿Qué opinas? Ahí en casa, ¿qué dicen? Continuemos con el siguiente párrafo y veamos. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados. Así como los líquidos o gases que por sus características físico-químicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes. En este párrafo queda claro que los residuos que están contenidos en algún recipiente o depósito por sus características físico-químicas deben ser tratados de forma segura. Eso debe ser porque son muy peligrosos y muy contaminantes. Así es. Imagínate qué pasa cuando estos residuos se queman. Afectan el ambiente por los gases que emiten y también la salud de las personas. Por eso, en la situación que nos presentó Manuel, algunos vecinos decían que ya habían personas con problemas respiratorios. Es probable que en esa basura haya ese tipo de residuos peligrosos para la salud. Creo que el grupo que está a favor de quemar basura necesita esta información. Tomaré nota de estas ideas para mi texto argumentativo. Mientras sigo haciendo mis apuntes, ¿le parece si vamos a la pausa, profesora? Claro que sí. Ustedes en casa también tomen nota. Chicas, chicos, no se vayan lejos que... ¡Ya regresamos! Es porque los residuos que se queman pueden ser contaminantes y afectar la salud porque presentan algunos químicos como... como... Profesora, creo que aquí me falta información. ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Busquemos información. Aquí tengo el título del texto. ¿Qué tipo de texto crees que será? Por las letras del título. El fondo de color negro y blanco. Me parece que es una infografía. En un momento comprobaremos si lo es. Las infografías tienen el propósito de presentar algo complejo de manera sencilla, concreta y ordenada. Es un organizador. Ahora, iniciemos nuestro proceso de lectura. A partir del título, ¿de qué tratará el texto? Fácil. Sobre la quema de basura. Pero además lo dice con convencimiento. Quemar basura es una mala práctica. ¡Exacto! ¿Y qué ideas crees que encontrarás en el texto? Creo que darán detalles sobre por qué es malo quemar basura y los efectos que producen en las personas. Se nota que este texto aportará mucho para generar ideas y escribir mi texto argumentativo. ¡Muy bien! Vamos haciendo predicciones. No te olvides de tomar nota de estas ideas y luego las contrastaremos con lo que vayamos leyendo y encontrando en este texto. Aquí está el texto completo. ¿Qué te parece? Era una infografía, como lo dije. Es importante recordar que no hay una única forma de leer las infografías. Puedes leer los textos y luego asociarlos con las imágenes. O puedes empezar por la parte superior y terminar al final de la hoja. O si aparecen filas, empezar por la primera figura de la fila y continuar hasta el final una por una. Además, hay que fijarnos en los tamaños, tanto de las imágenes como de las letras y en los colores y formas porque algo nos quieren decir. ¿Qué información se presenta en esta parte? A ver, ya sabemos que el título es... Quemar basura es una mala práctica. Desde ahí el autor o autora considera que es incorrecto hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. Dependiendo de los materiales que se quemen, esos generan algunos contaminantes. Entonces, ¿era como decía el texto que leímos sobre los residuos sólidos? Allí se mencionó que no todos los residuos se desechaban de la misma manera. Sí, pues. Y ahora entiendo por qué se colocan tachos de diferentes colores. Porque son para poner residuos diferentes. Así es. Esas son buenas prácticas para desechar los residuos. Me parece muy bien que estés relacionando la información de esta infografía con el texto que hemos leído. Relacionar ideas te permitirá sacar conclusiones. Continuemos. A ver, ¿qué contaminantes se generan a partir de la quema de basura? Los contaminantes son los que están en los círculos. Dioxinas, furanos, metano, dióxido de carbono, óxido de azufre, monóxido de carbono. ¡Eso es! ¿Y qué características tienen las dioxinas y furanos? ¿Qué efectos tienen en las personas? Ah, lo dice el cartelito que está debajo de esos círculos. Uy, permanecen en el ambiente por mucho tiempo y son cancerígenos. Entonces son muy peligrosos. Es muy serio el tema. Como podrás ver, hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso hay que evitar generarlos. ¿Se habrán dado cuenta de eso los vecinos de Manuel? Espero que estén viendo el programa. Todo lo que evitaríamos si tuviéramos buenos hábitos de consumo, ¿no? Creo que ahí también radica el problema. Tú lo has dicho. Y además, los contaminantes tienen impacto en el ambiente. Se generan los gases de efecto invernadero, los GI, como el dióxido de carbono y metano, que retienen el calor y elevan la temperatura. Esto produce el cambio climático, como lo hemos visto en otros programas. Así es. Ahí están otros contaminantes, como los CFC, que contienen flúor, cloro y bromo. Y ahí dice que degradan la capa de ozono. También aparecen el óxido de azufre y el monóxido de carbono que dañan la salud. Como ves, estos contaminantes afectan la salud de las personas y el ambiente. Veamos esta siguiente parte del texto. En general, ¿qué efectos tienen estos contaminantes en las personas? Bueno, problemas en los ojos y en la piel, donde causa irritación. Problemas respiratorios. ¿Cómo no se van a ver afectados los vecinos de Manuel con todos los contaminantes que se deben haber generado con la quema de basura? Estos elementos tóxicos se dispersan por el aire y pueden afectar incluso al suelo y hasta el agua que se consume. Increíble cómo se cree que quemar la basura es una medida para cuidar la salud de la familia. En realidad, sucede todo lo contrario. A veces no dimensionamos el impacto de nuestras acciones y decisiones. Y en muchos casos, es por simple desconocimiento. Yo me comprometo a reflexionar más sobre cómo mis actos y decisiones pueden afectarme. Impactar a mi familia y a otras personas. Me va quedando claro qué ideas son las que voy a tomar para escribir mi texto argumentativo. Entonces, ya tienes una postura sobre la quema de basura. Porque en el programa anterior, dijiste que te parecía que ambos grupos de vecinos tenían la razón. Pero luego de reflexionar sobre el sentido de comunidad, me dijiste que ya te estabas orientando más a una posición que a la otra. Sí, pero me faltaba informarme mejor para desarrollar mis argumentos. Me alegro que los textos te hayan sido de utilidad. Ahora revisemos tus predicciones. ¿Viste las ideas que pensabas encontrar en el texto? A ver, yo dije que a partir del título, el tema sería la quema de basura. Y así fue. Además, dije que la lectura explicaría por qué es malo quemar la basura y los efectos que esto produce en la salud de las personas y el medio ambiente. Parece que mis predicciones se corresponden, profesora. Muy bien. A ustedes en casa, ¿cómo les fue? Recuerden verificar las ideas que plantean antes de cada lectura. Profesora, le leo lo que estuve escribiendo antes y ya completé. Una de las razones por las que no se debe quemar la basura es porque los residuos que se queman generan contaminantes como dioxinas, puranos, metano, dióxido de carbono, óxido de azufre y monóxido de carbono, entre otros. ¿Qué afectan la salud de las personas y el ambiente en el que vivimos? Mi idea ya está completa. ¡Qué bueno! Justo te iba a proponer que redactemos un breve texto a manera de resumen, a partir de la infografía que hemos leído. ¿Te parece? ¿Cómo lo hago? Puedes empezar como hemos leído. ¿Recuerdas las recomendaciones para leer la infografía? ¡Claro! Tienes razón. Empezaré desde arriba. Por el título del texto. Porque ahí hay una idea importante. Quemar la basura es una mala práctica porque se generan contaminantes, dioxinas, puranos, metano, dióxido de carbono, entre otros. Que afectan la salud de las personas y el ambiente en el que vivimos. Hasta ahí da una idea general del texto. Continuaré para ver las ideas que lo complementan. Estos contaminantes en general causan irritación ocular, irritación en la piel y problemas respiratorios en las personas. Además, algunos tienen componentes cancerígenos y otros generan gases de efecto invernadero que impactan en el ambiente. Eso es. Creo que ya terminé. ¡Genial! Veo que has resumido bien el texto. ¡Buen trabajo! En casa, espero que les haya ido muy bien también. Jonathan, ahora ya tienes más información para cuando escribas tu texto argumentativo en el que des a conocer tu postura frente a la situación de conflicto que se ha presentado entre los vecinos de Manuel. Me gusta la idea de dar a conocer mi posición con argumentos bien elaborados. Y quién sabe, quizá pueda ayudar a Manuel a que no quemen más basura en su zona. Además, me motiva dar lo mejor de mí para cumplir el reto. Te apuesto que así será y él te lo agradecerá. ¿Qué le parece si vamos al bloque de preguntas? Me parece una gran idea. Hola, soy Roxana de Amazonas. Buenas. Profesora, yo he escrito el resumen de la infografía, pero no me salió igual que Jonathan. ¿Está bien que sea diferente? Gracias por tu pregunta. No es necesario que el resumen sea como el de Jonathan. Es más, cuando escribimos los resúmenes, adecuamos los términos con nuestras propias palabras. Lo que sí es importante y necesario es que te asegures de que las ideas más importantes del texto estén presentes en el resumen que elabores. Soy Jan Cristian de San Martín. Hola, profesora. A mí no me ha quedado claro por qué debo buscar más información para redactar mi texto argumentativo. ¿No es suficiente contar mi opinión? Mira, para asumir una posición frente a un tema o situación, como la de Manuel, es importante que estemos informados y conocer lo que se genera con la quema de basura. Buscar más sobre el tema te ayudará a tener más ideas para que puedas elaborar argumentos consistentes que sustenten tu posición. Muchas gracias por todas esas respuestas, profesora Bexy, y por aclarar las dudas que hoy nos han compartido nuestras amigas y amigos. ¿Alguna recomendación que quiera darnos? Recuerden escribir el resumen con las ideas sobre las que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Nos vemos! Bien, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué les parece si vemos nuevamente nuestra ruta de trabajo? En el programa anterior, reflexionamos sobre el sentido de comunidad. También nos propusimos escribir un texto argumentativo e iniciamos la elaboración de un fanzine. Hoy leímos dos textos, uno referido a la definición de residuos sólidos y otro a la quema de basura como mala práctica. A partir de ello, reflexionamos sobre los efectos de la quema de residuos en la salud de las personas y el ambiente. Y asumimos una postura frente a este problema. La siguiente semana planificaremos y escribiremos la versión preliminar de nuestro texto argumentativo. Y luego escribiremos la versión final y lo publicaremos en nuestro fanzine. Y como no podía ser de otra manera, nos despedimos recordándoles el reto que deberán realizar para el siguiente programa. Escribe un resumen presentando las ideas principales de los textos que hemos leído sobre la definición de residuos sólidos y la quema de basura como mala práctica.